Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Nos encontramos hoy en el restaurante El Molino, patrocinador legendario nuestro, y para la presentación de dos nuevas incorporaciones a nuestro equipo, Alex Cruz y Alex Rueda, a quien le damos la bienvenida. Con ellos tenemos casi conformada la plantilla de nuestro equipo. Sabéis que los recursos son escasos, pero hemos hecho un gran esfuerzo con la ayuda de José y su equipo, que ha conformado una plantilla muy ilusionante y que creemos que va a tener toda clase de éxito. Sabéis que también tenemos que ser humildes. Nuestra propuesta para este año es solo la permanencia, pero desde ahí sin renunciar a nada. Yo aquí pinto poco. Hoy quien tiene que hablar es José y los Alex, que se incorporan nuevamente al equipo. Y sin nada más le cedo la palabra a José. Como dice el presidente, agradecerle también a Manolo de Chantel Molino, que es bueno conocer a su salón o comedor para esta presentación. Y bueno, como dice Presi, pues es el momento también de ambos jugadores, de tanto Alex Cruz y Alex Rueda, que son dos jugadores que ya llevan tiempo que empezaron a entrar con el grupo, y la verdad es que estamos contentos con el rendimiento que hasta ahora nos están dando. La verdad es que sabíamos lo que afirmábamos, que entra dentro de la filosofía o las características que queríamos, tanto deportivas como a nivel personal. Y bueno, desde el primer momento se han integrado perfectamente. Y bueno, sabemos que al final, con un poco de suerte y si siempre nos respetan las lesiones, pues nos van a dar ese rendimiento que buscamos. ¿Qué es lo que buscáis desde la parcela, digamos, de la dirección deportiva para esa posición? Bueno, sobre todo la polivalencia, que yo mismo lo habéis comentado, bueno, vosotros también lo habéis comentado, intentamos buscar jugadores versátiles, que sean capaces de desempeñar funciones varias en el equipo, y bueno, y tanto Alex Cruz, que puede hacerlo de lateral izquierdo como de central, pues tenemos soluciones en esas dos posiciones, que además siempre es complicado en el mercado encontrar centrales zurdos o laterales izquierdo, que sean, además, la triple B que yo le llamo, ¿no? El vuelo bonito y barato, que al final, porque son gente de la zona, bueno, y también nos ahorramos la opción de tener que buscar piso, vivienda a los jugadores que se fuera un jugador de fuera de la ciudad. Así que bueno, dentro de esas características que nos dan, que además Alex de rueda, pues lo hace también, como lo ha dicho, en las tres zonas de ataque, pues cubren plenamente, pues, esas características, luego, bueno, la ilusión y el hambre y profesionalidad, que en este caso muestra Alex Cruz, que al final de ser un jugador veterano, sigue mostrando esa ilusión y esas ganas, de hecho, no puedo contar una anécdota, el otro día tenía las uñas fastidiadas, y otro se quita y lo que hizo es recortar la bota por la uña y que nunca la había visto, y la verdad que es un ejemplo para los más jóvenes, ¿no? Que vean que no hay que quitarse un entrenamiento por siempre dolor de uña, sino que sacrificar la bota y le quita ese trozo y para adelante, ¿no? Y eso demuestra mucho el nivel de compromiso que muestra, bueno, y el tema de Alex de rueda, pues, la gana, la ilusión y el hambre que tiene, hacemos el doctor Alesu 23, que viene en fase de proyección, de querer ser algo importante en el fútbol, y, bueno, esa ambición, el selección y el salón, pues, también la va a transmitir al grupo y son las características que también buscamos. Bueno, yo quería preguntar, no sé si sabéis algo de Marcelo, si tenéis nuevas noticias. Sí, claro, hemos estado preocupados bastante con Marcelo porque se fastidió en, como ya sabemos todos, en Sanlúcar, en un mal apoyo, y, bueno, hemos estado esperando pruebas diversas y, bueno, al final, pues, dentro de lo malo, pues, ha sido menos malo, y se queda la cosa en un E15, dentro de su gravedad, y así que, bueno, durante un tiempo lo tendremos en fase de recuperación, pero descartamos cualquier tipo de rotura de ligamento que ya es algo, pues, importante. ¿Y se pierde toda la pre-temporada o llega...? Sí, prácticamente su luis va a perder casi en su totalidad, sino en su totalidad o quizá un poco más. Y, por último, te quería preguntar, porque lo que hicimos, pues, quedan dos fichas, un señor y un sub-23, y en los últimos días se ha remoledado el nombre a Raúl Parma. No sé si habíamos hablado con él, si está hecho, como dicen algunos, si no hay nada... Bueno, igual que con Raúl Parma, hemos estado tratando y estamos tratando con más jugadores porque, bueno, tenemos a dos fichas libres y, evidentemente, pues, tenemos también varias opciones, no solamente siempre... O sea, siempre intentamos tener varias opciones para un puesto, pero si se va cayendo uno por el camino, pues, tener otra opción, ¿no? Y, a la vez, con Raúl Parma, bueno, pues, es una de las opciones. Es una opción todavía que está, digamos, en fase de factoría, ¿no? Está trabajando, todo está cerrado, ojalá estuviera cerrado, porque ya podría mostrar tranquilo en ese aspecto, pero, bueno, es una opción que existe, que existe y, bueno, igual que otra que, que podría subir, si no fuese él. Y la SU-23, la SU-23 también estamos ahí esperando una buena opción, pero, bueno, también creemos que en el aspecto SU-23 tenemos menos prisa, porque contamos con la gente de la casa, además que lo que han demostrado en los partidos que hemos tenido de pretemporada, que, bueno, que está dando un gran nivel y el equipo no desentona, si juega un chaval del filial juvenil, más que juega un chaval del primer equipo. Me lleva una grata sorpresa de lo que es el club, de lo que es el equipo y, bueno, encantado de la bienvenida que me han dado en todos los sentidos y, bueno, hace poco lo hablaba con los compañeros y parece que llevo aquí bastante tiempo. Y eso es de agradar, es de agradecer y, nada, dar las gracias por la oportunidad que me han brindado de poder defender este escudo y estos colores. ¿Qué esperas de esta temporada? Bueno, tú vienes de, bueno, me he ido a todo, me he ido a Sanluqueño, que después estaba en la extinta segunda vez, en la primera federación. ¿Cómo esperas la nueva categoría? Porque va a ser un poco entre segunda vez, tercera, no sé cómo jugar. Sí, no sabemos el devenir. Seguramente que va a ser dura, ¿no? Como siempre. Es una categoría muy competitiva, donde hay muy buenos equipos y, bueno, como bien ha dicho el Preci, pues, bueno, establecer ahí las bases, ¿no? Consolidar las bases del año que se ha subido y, bueno, lo importante y la meta nuestra tiene que ser el día a día. Creo que ahí es donde prima todo, el trabajo, la actitud, la ilusión y eso, pues, bueno, al final se repercute en el campo y en los domingos. Habéis jugado tres amistosos contra tres equipos de primera tercera. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? ¿Aquí personalmente? A mí personalmente, la verdad que me sorprendió lo bien trabajado que estaba el grupo. El primer partido del Castilla he podido entrenar con el equipo, pero no tienes esa visión exactamente o esa realidad de cómo funciona todo y la verdad que el grupo que, tanto en la primera como en la segunda parte, salió, pero la primera me sorprendió bastante. El conjunto, los movimientos, de cómo acosamos, de todos los conceptos que el míster nos está proponiendo y, bueno, creo que lo estamos llevando a cabo. En tu caso, bueno, tú puedes jugar tanto de lateral izquierdo como de central zurdo, entiendo. ¿En qué posición te encuentras tú más cómodo? Bueno, he estado casi toda la vida jugando de lateral y, bueno, hace cuatro o cinco años ya empecé de jugar de central zurdo y, bueno, la verdad que ahora mismo suelo jugar más de central que de lateral, pero, bueno, al final, donde el equipo me necesite, donde el míster crea oportuno, pues aportaré todo lo que pueda. En otro caso, bueno, ahora que se me preguntaría, ¿le ruedas? ¿Llegáis a un equipo que, digamos, que consolida la base del año pasado, muchos jugadores del año pasado, el año como ha sido también la incorporación con los compañeros que ya estaban antes y que, digamos, que ya conocían la filosofía de Pérez Herrera que os han ido a vosotros acogiendo el vestuario? ¿Él o yo? ¿Tú? Ah, yo, yo. No, pensé que había dicho eso. No, como he comentado antes, sorprendido por la acogida, que me he encontrado a un grupo magnífico que nos han acogido a los nuevos con los brazos abiertos, de, bueno, de los consejos, de cómo va todo, desde el primer día, pues, te echan la mano en el hombro y te indican un poco el camino, los valores del club y la verdad que estoy encantado de estar aquí. ¿Qué te ha parecido la filosofía de este club y la afición en el tiempo que lleva? ¿Estás sorprendido? ¿Conocías que llegabas hasta este punto? No, a ver, me ha sorprendido el nivel de repercusión que tiene, sobre todo en redes sociales. Creo que es un club que en ese sentido la gente está llegando, siempre está en contacto, siempre está preguntando y, bueno, también en los partidos no nos dejan de animar, creo que eso es un plus para el futbolista, creo que en los momentos clave la afición cuando empuja se nota bastante. ¿Y jugar este minuto? No sé si... ¿Tú que tienes un poco más? ¿Él ha llegado? Sí, no, no, no he tenido... Bueno, sí, vine con el sanluqueño a jugar, pero bueno, al final no jugamos contra el Jerez, jugamos contra el San Fernando, no sé si estaba el míster, pero contra lo que es el Jerez no he podido, no he tenido la suerte de jugar y la verdad que es una gran vivencia. Como te he dicho antes, la afición empuja mucho, hay mucha gente detrás, mucha gente ilusionada con este proyecto y nosotros tenemos que poner todo para que esto tire para adelante. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí, la verdad que es una oportunidad muy buena para mí porque quiero aprovechar estos años también de Sub-23, que son importantes, y nada, muy feliz, muy orgulloso de estar aquí y formar parte del equipo de la ciudad porque ya que yo soy de aquí y nada, los compañeros me han cogido muy bien desde el primer día y vengo a aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos que nos propongamos este año. En tu caso, ¿vale? Tú puedes jugar tanto en la banda como en punta, no sé, ¿cómo te sientes tú más cómodo en el campo? Bueno, yo realmente durante las categorías inferiores y demás he jugado delanteros en punta normalmente, pero bueno, a raíz de estos últimos años pues he jugado más caído en las bandas, pero bueno, me siento cómodo en las tres posiciones de arriba y bueno, puedo donde el místir diga y aportar mi granito de arena. ¿Qué tal te has visto en los primeros tres partidos? Porque para muchos ha opicionado es uno de los jugadores que más le ha sorprendido porque a lo mejor no te conocían y han dicho este chaval es bastante bueno, me está sorprendiendo o estás jugando bien. No sé cómo te has visto tú personalmente. Bueno, los partidos de pretemporada son para coger las primeras sensaciones ya que llevábamos dos meses como bien dice parados porque terminamos muy pronto la liga y nada, los primeros partidos me he encontrado bien, me he encontrado cómodo y cogiendo buenas sensaciones que de eso se tratan los partidos de pretemporada y con el equipo bien, la verdad que me he complementado a mí con los compañeros y bien muy contento. meter un cuadro de chavín la sensación no está mal. No está mal, esperemos que esté arriba seguido. Es que fue un golazo. Bueno, la verdad que sí, que es muy bonito, además como ha dicho Alex también la afición que empuja mucho y es una motivación también para el jugador y me ha marcado un gol pues nada, esperemos que no sea el primero. Bueno, vienes al Jerez Deportivo World Club en esta segunda red, no sé si que ahora que tú eres más joven, ¿es este el gran proyecto ahora mismo de tu carrera deportiva? Bueno, la verdad que sí, ahora mismo lo más importante porque estoy aquí entonces voy a dar lo máximo por este escudo y por esta camiseta y la verdad que voy a apostar todas las cartas por este año y nada, es muy importante tanto para mí como para todo el club. Jerez de Jerez al final, imagino que este proyecto lo conocías cuando fuera porque imagino y creo que tienes amigos también que están en el equipo o amigos que están contados pero te ha sorprendido algo de la filosofía que te ha llamado la atención para vivir? Bueno, yo al final siendo de Jerez he visto un poco el club desde fuera y nada, pero formar parte de él pues la verdad es que me ha sorprendido la repercusión que tiene y la ilusión que se vive dentro del club de los trabajadores porque este club crezca y nada, me ha sorprendido la verdad. Jerez de Jerez de Jerez de Jerez Jerez de Jerez